Ven así de Iberis, así un calentoso arrojado para tu rito a vos. Yo vuelvo a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino a la noche y no encuentro nada. Hoy intencioné aunque yo me muera, donde yo me encuentre, no haré por tu alma. Hoy intencioné aunque yo me muera, donde yo me encuentre, no haré por tu alma. Hoy intencioné aunque yo me muera, donde yo me encuentre, no haré por tu alma. Hoy intencioné aunque yo me muera, donde yo me encuentre, no haré por tu alma. Teresa, suavecito para que dure, sepárense. ¡Ajoy! Cuando te querés como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo vuelvo a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy intencioné aunque yo me muera, donde yo me encuentre, no haré por tu alma. Hoy intencioné aunque yo me muera, donde yo me encuentre, no haré por tu alma. ¡Epa! ¡Fuavecito! ¡Ajoy! Los grandes carauques de viernes y sábado con Víctor López. Hoy intencioné aunque yo me muera, donde yo me encuentre, no haré por tu alma. Hoy intencioné aunque yo me muera, donde yo me encuentre, no haré por tu alma. Y se va. Arriba el ánimo, alegrino, alegrino. ¡Esa! ¡Así! ¡Buenas noches, bienvenida! Ahí nomás, si no se olviden, se pueden divertirse. Gracias, muy amables. Que están celebrando algo, mándenos una notita, ¿un cumpleaños? Sí, dos cumpleaños, de mi hermano y de mi hijo. ¿Cómo se llama su hermano, Yoko? Luis y Brian. Un aplauso grande para Luis y Brian, que están de cumpleaños. Luis está con 119 y Brian 15. Gracias. Un saludo para todos ustedes. Y ahora van a salir en YouTube, en la página de Tubito 2, 1, 2. Una página muy visitada por toda la gente de Utah, donde tenemos videos de cocina, de lo que se está produciendo en el ambiente nocturno en Utah. Cantantes, ahí aparezco yo también con 13.000 visitas con un video, ¿cierto, maestro? Suerte, suerte. Y aquí tenemos al mejor de todos, un aplauso para el maestro Víctor López.